¿Qué es el sistema de insalubridad? En comunidad entre los ciudadanos, entre los moradores de este sector, hemos logrado que venga autoridad aeroportuaria para que realice la limpieza de este sistema de alcantarillado. Esto se rebosaba aquí, justamente aquí una alcantarilla, la que está aquí, se rebosaba. Entonces nosotros podíamos ir ahí porque por mi niño que tengo aquí se puede dar una enfermedad, entonces por eso más lo cuidábamos. Pero ahora y que pasó este trabajo que vinieron a realizar, ya por ejemplo respirando un poquito, mucho mejor ya. Gracias de antemano aquí, todo este desde el barrio Caribe.